Hola Silviolentos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a reaccionar a la nueva sesión de Bizarrap La sesión 54 que la acaba de subir, así que vamos a escucharla Que por lo visto veo que es con Arcángel Vamos a ver qué pasa, cómo suena, que tenía muchas ganas de este temazo Espero que sea un temazo, también te digo Espero Y nada, vamos a ello, vamos a ello, que estamos esperando, vamos Bueno, bueno, bueno Pues ahora Ahora, ahora Lo está haciendo, lo está haciendo, lo está haciendo Tómalo, ¿cómo suena? Tómalo Sí, 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 sí Vale, vale, de momento me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Tómalo, qué flow tiene, qué flow Toma, sí, hombre Uy, 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 uy Yo esto lo quiero escuchar en el coche, eh A todo volumen Sí, 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 sí No, no, hombre, francés, no, cagaste Nooo Toma Tómalo El vita, vita ¡Baba! Se viene Se viene Se viene Se viene, se viene, se viene, se viene Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene ¡Vámonos! Tómalo Tómalo Uy, Shakira y Piqué Hombre Como pano Díselo, díselo, hijo, díselo ¡Hala! Los porros No Tranquilo Yo les baje No me adonan sin sentar el equipaje Sí, hombre No será este el más chulo, ¿no? Tómalo Dáselo No, 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 no Ahí la están cagando Pero admito que queda bien Toma Tómalo Dáselo Dáselo Tómalo Dáselo Ferrari rojo Se lo dijo Se lo dijo, se lo dijo Ha quedado, ha quedado bellaco A ver, como se ríe Como se ríe Está contento Porque ha grabado con el Vita Y esto va a sonar en todas partes Me escuchaste Encima tiene flow Lo tiene todo Vimbrico Lo tiene todo Lo tiene todo Mírale Si es que lo tiene en top Si es que lo tiene en top Si es que lo tiene en top Hasta aquí La reacción Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Como he dicho Quiero escuchar la canción En el coche Ahí en todo volumen Ahí Pa, pa, pu Pa, racata, racata Y nada Ahora las tendré Unos días en bucle Y ya está Y luego las escucharé De fiesta Hasta que acabe harta Pero Pero bueno Es lo que hay Así está Y nada Me piro, me piro Dale like Si te ha gustado Y no olvides suscribirte Ciao Silvio alento